¿Qué tal taxijeros? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, seguro social y pago por gasolina a conductores y repartidores de Uber y Dive en México. Esta es la nueva noticia del día de hoy. Ya me imagino tu cara, ya me imagino cómo estás actuando ahorita al iniciar esta noticia. Sí, señores, reiteremos que en esta última quincena hemos estado hablando de las diferentes aplicaciones. No, 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 no estoy volteando bandera, no estoy hablando ni bien, no estoy hablando ni mal. Les recuerdo que yo tengo un grupo de WhatsApp donde estoy relacionado con las diferentes aplicaciones. Solamente es información. Yo soy Hello Kitty 100% in Mexico City para que pueda tener todo lo relacionado a los diferentes mantenimientos, los diferentes pagos, todos los servicios del carro. Revista, tenencia, verificación, verificación de emisiones contaminantes, verificación de taxímetro, otra vez más verificación de emisiones contaminantes, porque son dos veces por año, otra vez más verificación de taxímetro, porque son dos veces por año, entre otras tantas cosas, la licencia tarjetón, la tenencia, que si la talacha, etcétera. Bueno, Robert, tráenos el día de hoy la noticia. Por cierto, yo los invito a que se suscriban al canal. Vamos a seguir creciendo. Somos más de treinta y un mil suscriptores en este increíble canal Taxi Gratis, Robert. Vamos, vamos a suscribirnos, regálame un like. Sí, señores, no más jornaleros digitales, como se les describe a los repartidores conductores de Uber, Didi y otras plataformas. La nueva propuesta en la Cámara de Diputados, vista por el contribuyente, la iniciativa del diputado Isaías González, pretende establecer una regulación sin precedentes en México, pero que sí tiene referentes en otras partes del mundo. Si tú eres en verdad un taxijero, un seguidor del canal, sabes que en Reino Unido ya Uber ha tenido beneficios. Sí, qué tipo de beneficios? Los seguro, los salarios o el sueldo y sobre todo vacaciones. Las prestaciones, señores, en Reino Unido ya están cayendo. La idea es esencial brindar un piso de seguridad social mínima a los trabajadores de plataformas digitales. Oye, y nosotros cuando recuerdan el asunto de nuestro amigo Rafael Anaya, primero de mayo, con el asunto de la gasolina, pues bueno, solo se les dio el transporte público concesionado, en este caso a los camiones y a los taxistas, ni siquiera los créditos. Yo levanto la mano, eh? Yo levanto la mano. A mí no me ha llegado mi crédito. Que no le cuenten, que no le chamaquen. No, señores. Yo metí mis documentos desde mayo ya casi un año. Ya casi un año. Estamos terminando marzo. En dos meses. No, de hecho, un mes, porque fue el 4 de mayo, cuando metimos los papeles. Y guau, 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 no tengo el crédito. Bueno, señores, ¿en qué consiste esta cuestión? Que la seguridad social mínima a los trabajadores de plataformas digitales. Una petición que el movimiento, ni un repartidor menos, ya ha hecho desde que fue fundado. La propuesta en cuestión contempla que los trabajadores digitales deberán acceder a la seguridad social, siendo inscritos por la plataforma o plataformas para las que trabajan. Además, deberían firmar un contrato que, entre otras tantas cosas, establezca que la plataforma debe pagar con la gasolina que se consuma haciendo las entregas o los viajes. Hola, la chulada. ¿Qué tal, señores? ¿Se viene ya cañón el asunto de las plataformas? ¿Será acaso que ya vuelvan a incrementar las placas de los taxis de la Ciudad de México? ¿Será acaso el declive para Uber, Didi, Cabi, Fagindriver, Bol, entre otras? No te pierdas este canal. Yo te invito a que te suscribas porque llevamos toda, toda la información de los gremios del gremio taxista. Una ley federal de trabajo modificada. El diputado González establece en su propuesta que las plataformas digitales lo tienen todo para evadir la normativa laboral vigente, pero asume que su presencia puede ser benigna, pues dan oportunidades de trabajo a personas que tienen dificultades para ingresar de lleno al mercado laboral tradicional y en lista, entre ellas, a estudiantes y mujeres y hombres con responsabilidades familiares o bien personas que han estado desempleadas por un largo, largo tiempo. Pero si las plataformas no dan seguridad social, hay merma en el bienestar de las y los trabajadores, explica el diputado González. La idea, básicamente, es incorporar todo un nuevo capítulo de trabajadores de plataformas digitales en la Ley Federal del Trabajo. Los artículos ahí normarían el quehacer de conductores, repartidores, transportistas, mensajeros y cualquier otro que con ayuda de herramientas electrónicas a través de plataformas digitales realicen actividades para uno o varios empleados. ¿Qué tal, señores? Vamos bien en el asunto de la noticia. Esto se va a poner candente. Esto se va a poner caliente. Esto se va a poner baberroces de aquí, de allá, a plataformas, gobierno y los que están en medio, pues los que hacen la chamba, ¿verdad? El artículo 330N establece que debería haber un contrato en el que se establezca el monto, sí, el monto del salario, la fecha y forma de pago, en el entendido de que el salario podrá pactarse por viaje, entrega, por embargo, por porcentaje o cualquier otra modalidad que acuerden las partes. Bueno, aquí hago yo un pequeño paréntesis. En Uber, los taxis Uber, sí, los carros Uber, ya están cambiando su modalidad de cobro, ¿eh? Ya no es el 1.6, el 4x2, el 3.5. No, señores, ahora los están ubicando por zonas. Si tú cargas en esta zona, te puedes llevar 20 pesos más. Pero si tú cargas en esta zona, pues no, no hay nada. Pero si tú cargas aquí, así está la cuestión de Uber. Señores, hay que seguir guachando. Si ustedes se suscriben al canal, yo les llevo la información. Bueno, así mismo, deberían de establecer que los costos por el trabajo perdido a causa de los problemas técnicos en la plataforma sean asumidas por la misma. Las plataformas, además de inscribir al régimen de seguridad social a los trabajadores y tendrían que encargarse del mantenimiento de los vehículos, equipos y demás herramientas necesarias para la prestación del servicio. ¿Será acaso el declive de las plataformas? ¿Será acaso que va a haber un contraataque? ¿Será acaso que van a contratar nueva gente, pero con lineamientos nuevos? Bueno, hay que ver qué pasa. No solo eso, deberán pagar la gasolina empleada y hasta asumir los costos del servicio de telecomunicaciones que necesita dicho trabajador. Estos trabajadores de las plataformas digitales también tendrían obligaciones entre las que están cumplir con la jornada de trabajo que elijan, siempre y cuando no exceda el tiempo que establece la Ley Federal del Trabajo. Además, están obligados a comunicar los costos de los servicios de telecomunicaciones y gasolina, así como tener mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, vehículos y demás herramientas que se utilicen para la prestación del servicio. Si los trabajadores tuvieran periodo de inactividad mayor a 60 días sin causa justificada, su contrato será rescindido. ¿Qué tal señores? La nueva noticia, la propuesta contempla además que haya una norma oficial mexicana para establecer parámetros para el funcionamiento del sistema de algoritmos de las plataformas digitales y vigilar así su funcionamiento. Pues bueno señores, ¿qué más información? Esto se empieza a poner color de hormiga. Las plataformas tanto de comida, de taxi, de lo que tú quieras, ya se van a dar a la tarea. Te recuerdo, ¿eh? Es una propuesta, ¿sí? Por los diputados. Vamos a ver en qué termina. Suscríbete, regálame un like, comparte este video y nos vemos en una nueva Taxi Noticia. ¡Bye!